Bueno, bienvenidas y bienvenidas a esta actividad sobre intercambio de experiencias en integralidad en investigación y extensión estudiantil. Con esta actividad tenemos el objetivo de promover y estimular el desarrollo de propuestas de investigación y extensión desde una perspectiva de integralidad en estudiantes de grado. Pretendemos a través de esto hacerlo en un espacio de diálogo entre las funciones de investigación y extensión y para ello vamos a contar con las experiencias de docentes que han desarrollado actividades desde esta perspectiva. El día de hoy tenemos como invitadas a las docentes Alicia Rodríguez, profesora titular, docente del Instituto de Psicología Social, integrante del Programa en Psicología Social Comunitaria, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y también integrante de la Comisión Académica de Extensión. Contamos también con la participación de la profesora agregada Clara Weiss del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología del Programa de Fundamentos Interdisciplinarios de la Psicología en Hipermodernidad. Clara Weiss es profesora de Filosofía, licenciada en Sociología y doctora en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Contamos también con la participación del asistente Natania Tomasino, licenciada en Psicología, con maestría en Psicología Social y forma parte también del Instituto de Psicología Social del Programa de Psicología Social Comunitaria. También tenemos hoy la participación del ayudante Gabriel Soto, que es el referente del componente de extensión de la Secretaría Académica de la Gestión Integral y el Razonamiento Nacional e Internacional, que es la secretaría que organizó esta actividad donde formamos parte del componente de institución e investigación. Por mi parte yo soy Joana Orrego, que soy la referente del componente de investigación. Y bueno, les invitamos a participar de este conversatorio, donde esperamos que las preguntas que surjan puedan ser abocadas por las diferentes invitadas. También, bueno, se me estaba escapando, pero también tenemos la participación de Ayelen Gandolfo, que es la coordinadora de la Secretaría y también participante del componente de extensión y participante también de la Comisión Académica de Extensión. Vamos a darle paso a Gabriel, que nos va a introducir este conversatorio con una breve exposición sobre la integralidad. Adelante, Gabriel. Gracias, Joana. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, el objetivo de hoy es un poco compartir algunas experiencias en clave de integralidad. Más que nada el objetivo es como hacer llegar ahí y generar algunos intercambios para estudiantes de facultad, para introducir como algunos conceptos y nociones de la integralidad a partir de experiencias concretas que las docentes invitadas van a presentar. Esta actividad se enmarca también en los llamados y convocatorias a proyectos de extensión estudiantiles y proyectos de investigación estudiantiles de la Comisión Central de Extensión, por un lado, y la Comisión Central de la Investigación, por otro. Pero más allá de eso, más de tener como el objetivo de pensar en las convocatorias puntuales a proyectos estudiantiles, la idea de hoy era como intentar articular, un poco pensar la articulación de la investigación, la extensión y la enseñanza en las prácticas integrales, que es una propuesta, una apuesta política que la universidad ha tomado a partir del proceso de la segunda reforma universitaria, que coloca múltiples desafíos para las funciones universitarias. La integralidad no implica como pensar la articulación de la extensión, la investigación y la enseñanza, sino una transformación de las prácticas universitarias de conjunto, o sea, implica como una forma de pensar la formación académica, más allá de espacios necesariamente de aula, de los aportes a experiencias territoriales, trabajo con organizaciones sociales o una diversidad de temáticas, y bueno, es un proceso en el cual la universidad se ha embarcado y la idea también de este taller es como apuntalarse desde ese sentido, desde esa apuesta, desde esa búsqueda, y bueno, a partir de experiencias concretas, pensar un poco y bajar a tierra un poco el concepto de integralidad. Entonces ahí le voy a pasar la palabra a Alicia Rodríguez para que comente un poco su experiencia y después vamos rotando la palabra, y la idea es después hacer un intercambio ahí más en modalidad de conversatorio para conversar más generalmente todos y todas un poco sobre este tema. Bueno, ahí paso la palabra. Bueno, gracias, hola a todos, a todas. ¿Me pueden habilitar que comparta pantalla? Sí, tablita. Creo que ahí debería jugar. Ahí va, se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. No puedo, a ver, esperen un poquitito que voy a poner primero en pantalla completa para poder ya directamente... Ah, no, pero ahí no puedo. ¿Es un PDF la presentación? Sí, es un PDF. Le tengo que ponerle pantalla completa, lo que pasa que me... Ah, esto lo puedo correr para abajo. ¿Con la flechita? Sí, lo puedo correr para abajo. Ahí va, ahí. A ver si ahí... Ahí va. Pero ahí me está quedando... Ahí, ¿no? Ahí está bien. Sí, perfecto. Bueno, bien. Bueno, gracias por la invitación. Espero poder... Me sabe que la conexión a internet es inestable. Espero que no. Espero poder cumplir con el objetivo planteado recién por Gabriel. En realidad, yo lo que hice, digamos, a partir de esta invitación, me vinieron como ganas de poder hacer un recorrido desde la existencia de esta experiencia, que es un espacio de formación integral, que se llama Interdisciplina, Territorio y Acción Colectiva, en nombre abreviado Interacción Colectiva, y honestamente me vino como la necesidad de poder hacer este recorrido, que como verán va a ser más longitudinal que transversal, o sea, la pretensión no va a ser tanto profundizar, sino sobre todo como mostrar un recorrido de construcción, de una experiencia que para nosotros, el equipo que conforma este espacio de formación integral, construye integralidad, y que desde nuestra perspectiva también supone como una disputa de sentidos en relación a la integralidad. Así, tal como decía Gabriel, a partir de la segunda reforma universitaria, se plantea como un eje fundamental de la Universidad de la República, el desarrollo de la integralidad, y como suele suceder con otras cosas, con otros conceptos, con otras nociones, que inicialmente se definen en forma genérica, luego los sentidos que van adquiriendo nuestras prácticas cotidianas son diversos. Entonces, de alguna manera, por eso, un poco, este interés de hacer un breve recorrido, el que nos permita este tiempo, por el desarrollo de esta experiencia, como para poder dar cuenta de cómo nosotros hemos venido haciendo esta construcción. La experiencia surge en el año 2010, en un contexto en donde éramos varios servicios universitarios, concretamente en la Facultad de Psicología, del Departamento de Trabajo Social, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales, y el Instituto Superior de Educación Física, veníamos trabajando desde hace unos años, antes del 2010, 2008, nosotros, por ejemplo, pero otros servicios venían desde antes, en el barrio Flor de Maronias, el barrio Flor de Maronias es un barrio popular de Montevideo, de los más antiguos, que queda hacia el noreste de Montevideo, veníamos trabajando en forma, desarrollando actividades de extensión, desarrollando actividades de enseñanza de distinto tipo, a partir de nuestros cursos, de nuestras actividades curriculares, digamos, pero veníamos trabajando en forma totalmente fragmentada, separada, no nos conocíamos, no nos cruzábamos, trabajábamos en la misma zona, pero no teníamos un espacio de intercambio. Es el Programa Integral Metropolitano el que nos convoca a conversar, a intercambiar sobre la experiencia que veníamos desarrollando en el barrio, y es a partir de ahí que de alguna manera podemos empezar a intercambiar sobre qué miradas veníamos construyendo acerca del barrio Flor de Maronias, desde la diversidad de experiencias que veníamos desarrollando. A punto de partida, entonces, de esta invitación, que nosotros la tomamos como con mucho entusiasmo, empezamos a tener instancias de intercambio, empezamos a desarrollar un trabajo conjunto, inicialmente entre los docentes de estos servicios universitarios. Particularmente, Trabajo Social nos invita a participar de un proyecto de extensión localizado en otro barrio de Montevideo, que es Color Norte, que queda hacia el norte, tal como lo dice, de la ciudad de Montevideo, y bastante lejos de Flor de Maronias, y entonces empezamos a desarrollar, digamos, actividades de extensión en el barrio Color Norte, y continuamos el trabajo en conjunto en Flor de Maronias, y de alguna manera empezamos como a poder identificar dos barrios de Montevideo que nos permiten como empezar a formular un problema en común. Problema que a grandes rasgos y en forma muy sintética tiene que ver con los efectos de los procesos de urbanización en Montevideo en las últimas décadas, proceso de urbanización capitalista, neoliberal, que de alguna manera, por una diversidad de fenómenos y de procesos que no nos da el tiempo ahora de desarrollar, producen, al decir de una vecina de Flor de Maronias, barrios caleidoscópicos, barrios sumamente heterogéneos, desde el punto de vista, sobre todo, de las configuraciones residenciales, y empezamos a ver cómo en ambos barrios esta heterogeneidad tiene efectos en las relaciones que se establecen entre los grupos de habitantes y entre los diferentes grupos de residentes. Por ejemplo, en Flor de Maronias esta diversidad residencial se expresa con la existencia de un barrio histórico de principios del siglo XX, que es el casco histórico del barrio, la existencia de complejos habitacionales de interés social construidos en distintos momentos a lo largo de las últimas décadas, cooperativas de vivienda por ayuda mutua que se empiezan a construir en estas zonas de Montevideo, básicamente porque el acceso a los terrenos es mayor en términos de sus costos, asentamientos, o sea, personas que ocupan terrenos a punto de partida de que deben trasladarse de zonas céntricas de la ciudad, porque en momentos críticos a lo largo de estos últimos años perdieron su vivienda, perdieron su capacidad de poder acceder a una vivienda, a una alquilera, a una pensión, y incluso también la intervención del programa de Plan Juntos en alguno de estos asentamientos. Entonces, entre los años 2011 y 2012, entre estos tres servicios universitarios, psicología, trabajo social de la ley CEF, desarrollamos, vamos desarrollando actividades de extensión en ambos barrios. Por un lado, en Flor de Maron y hacia punto de partida de esta lectura que nosotros vamos haciendo, de esta preocupación que construimos acerca, preocupación, ahora vamos a ver cómo problematizamos esta preocupación, pero lo que nosotros inicialmente vemos como un problema que es el de la heterogeneidad y el de cómo esa heterogeneidad repercute en la relación entre los residentes del barrio, en Flor de Maron se convoca, también esta era una preocupación compartida, los vecinos nos expresaban esta preocupación, digamos, entonces se convoca a lo que los propios vecinos empiezan a llamar como una mesa de integración barrial, convocamos a un espacio de intercambio entre vecinos pertenecientes a estos distintos espacios residenciales, un espacio de intercambio, reflexión sobre los problemas y de búsqueda también de respuestas colectivas a los problemas del barrio, a los problemas de las distintas zonas del barrio, allí hay una, esta es como una suerte de historia barrial que construimos con ellos, que nos permitió analizar cómo los vecinos construían la narrativa acerca de la historia del propio barrio Flor de Maronias y la importancia en este caso que habían tenido el pasado industrial del barrio, bueno, no nos da el tiempo de tenernos en detalles, pero nos va permitiendo construir una narrativa que luego va adoptando múltiples sentidos. Y particularmente en Color Norte desarrollamos un proyecto de extensión que se llama Formación y Participación en Clave Territorial que de alguna manera pretendía, como dice allí, contribuir a crear condiciones que favorezcan la integración barrial, la participación, el fortalecimiento de la comunidad en un proceso de urbanización que se venía desarrollando en esta zona de Color Norte a partir de la intervención de programas habitacionales de distinto tipo, no vamos a entrar en detalle. Entonces, de alguna forma tenemos dos barrios de Montevideo con problemas comunes y una pregunta que empieza a insistir entre nosotros, en el equipo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto de, bueno, en barrios tan heterogéneos desde el punto de vista de su conformación, ¿qué condiciones de posibilidad existen para construir un nosotros en escenarios de lo que conceptualmente se construye como fragmentación barrial? En lo personal, yo en esos momentos estaba aspirando a desarrollar un doctorado en Buenos Aires, había presentado un anteproyecto de tesis doctoral que se llamaba precisamente así, condiciones de posibilidad para la construcción de comunidad en barrios de Montevideo, en el escenario social actual, colectivizo este anteproyecto en el equipo docente, y a partir de ahí formulamos un proyecto de investigación común que se denomina Transformaciones Territoriales e Integración Barrial las posibilidades de construir un nosotros. No nos da el tiempo de desarrollar los detalles de este proyecto, pero en términos generales trabajamos con grupos de discusión de distintas zonas del barrio, recogiendo, intercambiando acerca como de las distintas narrativas, acerca de la historia de los distintos espacios barriales, y también como de la percepción mutua entre los residentes de estos distintos conjuntos habitacionales. Las teorías no se aplican, se construyen, entonces de alguna manera comienza toda una discusión entre nosotros acerca de quién es la preocupación por la integración barrial, y nos empezamos a plantear desde lo que se llama una vigilancia epistemológica los riesgos de violentación que tiene el construir una mirada acerca de una realidad como fragmentada y el riesgo de imponer una pretensión digamos de unión, de integración, entonces esto empieza como interpelarnos en nuestras propias nociones que manejamos, en nuestras propias categorías conceptuales, bueno, a qué llamamos comunidad, a qué llamamos barrio, a qué estamos queriendo llamar integración barrial, y esto nos lleva a medida que vamos avanzando en el proceso de investigación y a medida que vamos desarrollando las acciones de extensión, nos lleva a una reformulación, a reformular el problema. Pasamos de la preocupación por la construcción de lo común, por esta construcción de lo que llamamos el nosotros, a la construcción a poder pensar y mirar más la y las diferencias en el barrio, cómo se construyen esas diferencias, cuáles son las condiciones socio históricas que de alguna manera llevan a esa construcción, cuáles son los principales ejes de diferenciación entre los vecinos, quiénes son los otros a los que se denomina como otros desde una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, desde un asentamiento, desde un complejo habitacional. De alguna manera supone reconocer distintos nosotros y distintos ejes de diferenciación. Trabajar desde esta perspectiva no lleva como, no conduce, decimos nosotros, como a una idea de evolución de resultados de una, de un proceso de investigación o de un proceso de extensión, porque en realidad las personas, digamos, en este caso los habitantes de los distintos, de las distintas zonas de estos barrios participan en la discusión de los resultados y desarrollamos actividades de lo que llamamos difusión social del conocimiento. Ahí hay una foto de un folleto que construimos, que tiene de alguna manera como expresamos los principales hallazgos de este proceso de investigación, lo que decimos en palabras nuestras, en palabras de ellos, a través de citas que tomamos de lo que ellos plantean, en fotos, y también traduciendo conceptos. Bueno, cuando hablamos de fragmentación social, ¿qué es lo que eso quiere decir? Cuando hablamos de procesos de urbanización, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando hablamos de este, barrio, ¿qué es lo que se está queriendo decir? Y bueno, también realizamos una exposición de los resultados en un evento barrial que se realiza anualmente en el barrio que se llama Maronías en Fulón. Entonces, de alguna manera, esto es como estoy haciendo una hipersíntesis, ¿no? Cómo desde esta investigación que desarrollamos, recuerden, a punto de partida de un problema que construimos desde el proceso, desde los procesos de extensión universitaria, en conjunto con los estudiantes que participan de esos procesos de extensión, y que nos habían llevado a una pregunta de investigación, los hallazgos y los resultados, de alguna manera, nos llevan a realizar ajustes en la estrategia de intervención. Y, a grandes rasgos, estos ajustes pasan por dos tipos de estrategias, dos tipos de acciones, digamos, que una tiene que ver con, ya no la pretensión de esa mesa de integración barrial, digamos, sino, la mirada y el trabajo con la diversidad, poder mirar la singularidad de cada espacio residencial, y desarrollar acciones relativas a los problemas específicos, a las necesidades específicas, a los intercambios específicos que vamos desarrollando con los vecinos de las distintas zonas del barrio. Y, por otro lado, trabajar en esto de la fragmentación, vieron que uno se imagina la fragmentación y se imagina como partes separadas, como pedazos separados, esa es una construcción que nosotros hacemos del espacio, en realidad, pero la gente circula, la gente se vincula, se vincula de distinta manera, entonces, también, nos lleva como una estrategia de trabajo en los umbrales, en los centros de los espacios residenciales, se desarrollan, desarrollamos, por ejemplo, actividades con niños, niñas, adolescentes, de distintas zonas del barrio, en espacios intermedios, en actividades conjuntas, se circula, circulamos por el barrio, bueno, como en esta idea de trabajar con los umbrales, y acá, esto se basa, nos conduce, a formular un proyecto de fortalecimiento de las trayectorias integrales, que lo financia, o lo llama la Comisión Sectorial de Extensión de Actividades en el Medio, que se llama Conflor Quiero Intervenciones Barriales desde la Diversidad. En el 2016-2017, acuérdense, habíamos empezado en el 2010, 2016-2017, a partir de este proceso de trabajo, empezamos a tener una nueva constatación, digamos, que es el papel de los espacios públicos barriales en la vida cotidiana y en la relación de las personas en y con los espacios. Y ahí surgen nuevas preguntas, cuáles son las potencialidades y los obstáculos para la inclusión social ligados a la construcción de los usos de las plazas públicas a los barrios populares de Montevideo, y ahí volvemos a presentar un proyecto a extensión, a formular un proyecto que lo hacen estudiantes de los tres servicios que estábamos involucrados, para para intervenir particularmente un espacio barrial en un asentamiento, y por otro lado presentamos otro proyecto de investigación que busca analizar, producir conocimientos sobre la relación con las plazas públicas en dos barrios de Montevideo, en Flor de Maronias y en el Parque de la Juventud de Malvin Norte, porque Licef estaba empezando a trabajar en Marvin Norte. Y luego de esto, siguiendo con la línea de la preocupación por los espacios públicos y desde el 2018 hasta la actualidad, podemos decir que estamos desarrollando ahora la integralidad sobre la base de tres proyectos. Uno que es la construcción de un complejo cultural que se llama Crece Flor de Maronias que es una construcción, una intervención urbana muy importante que hace la Intendencia Municipal de Montevideo transformando, reacondicionando espacios de una plaza, de la plaza pública de Flor de Maronias, es un espacio muy significativo para los vecinos, por su historia y demás, plantea la construcción entonces, el reacondicionamiento y la construcción de un complejo cultural en ese espacio, y plantea que ese espacio sea cogestionado entre la Intendencia y los vecinos. Ahí presentamos un nuevo proyecto de investigación acción para poder acompañar este proceso de transformación que entendemos como un proceso de transformación urbana muy importante en el barrio y un proyecto de extensión también que también pretende trabajar y acompañar el proceso de construcción participativa de este complejo cultural. Venimos desarrollando este trabajo como en varias dimensiones, por un lado como poder trabajar y pensar y construir conocimientos e intervenir también en lo que significa esta intervención urbana de esta relevancia en una plaza pública muy significativa para este barrio, lo que significa en ese proceso histórico barrial o en esas historias barriales, venimos trabajando lo que supone la accesibilidad a este complejo cultural entendido como un espacio público y por lo tanto como un espacio que puede ser lugar para el ejercicio del derecho a la ciudad, partiendo de la base de una diversidad que es una desigualdad barrial importante, venimos trabajando en torno a los procesos participativos y a las propuestas de cogestión de los vecinos en la construcción y en la transformación de este espacio y propiamente venimos trabajando también sobre qué es lo que implica transformar un espacio y cómo se vincula con las relaciones que las personas establecen entre sí y con ellos. Y los estudiantes, dónde de alguna manera y cómo han venido participando los estudiantes durante este proceso, durante todo este proceso, desde el 2010 hasta ahora, los estudiantes de grado de los tres servicios, ahora en el medio de todo este proceso trabajo social deja de participar, se suma a la facultad de arquitectura, sobre todo a partir de esta última etapa, se incorporan a este proyecto entonces que este equipo interdisciplinario va desarrollando a través de distintos dispositivos previstos en la currícula. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos o proponemos grupos prácticos, los que conocen del módulo de prácticas y proyectos para trabajar en estos espacios, construimos equipos interdisciplinarios a lo largo de estos años, interviniendo en equipos interdisciplinarios en distintas partes del barrio, otra modalidad es la integración de estudiantes al instituto, a los programas, a los proyectos, y allí los estudiantes lo que hacen es, ahí no podemos integrar a más de tres estudiantes, lo que hacen es que se incorporan al equipo docente, se incorporan al equipo de trabajo, y desarrollan el proyecto en conjunto con nosotros, y fuimos implementando a lo largo de todos estos años, no nos da el tiempo para desarrollar, dispositivos interdisciplinarios de enseñanza y aprendizaje que suponen todo un desafío. También se integran estudiantes de posgrado a través de sus tesis, que se articulan con los temas que vamos trabajando en el EFI, y donde lo que procuramos es que los estudiantes de posgrado formulen sus proyectos de maestría, sobre todo, a partir precisamente de los procesos de trabajo que vamos desarrollando. Me voy a adelantar porque ya estoy pasada de tiempo, bueno, en el 2019 simultáneamente yo sigo desarrollando la tesis doctoral que culmina en el 2019 con su defensa y que toma este nombre, pero entonces, de alguna manera para sintetizar y cerrar, ¿qué es lo que intentamos mostrar con este proceso? ¿Cómo la extensión es una fuente privilegiada para producir conocimientos? Las preguntas, los problemas que uno se formula para desarrollar una investigación, para producir conocimientos, pueden tener fuentes muy diversas. Nosotros creemos que la extensión, o sea, poder reflexionar, cuestionarnos, interpelarnos, interrogarnos a partir de la acción y en el diálogo con los actores involucrados en esa acción es lo que va permitiendo formular los problemas. Los proyectos, esta cantidad de proyectos que yo fui nombrando, que son los que permiten obtener financiamiento para poder sostener esta actividad, no son más que herramientas, son eslabones en un proceso que no empieza ni termina con cada proyecto. El proyecto es una herramienta, el proceso lo vamos haciendo nosotros. Por supuesto que en los conocimientos que se producen desbordan estos proyectos por la riqueza y la complejidad y los actores que intervenimos. Suponen una serie de mecanismos de desafíos metodológicos, nosotros consideramos que la noción de investigación acción con componentes participativos, como es el que hemos venido desarrollando nosotros es adecuada para poder pensar en la integración entre extensión e investigación. Esto supone como poder articular las técnicas de investigación que nunca son extractivas, sino que lo que pretenden es generar efectos mientras se instrumentan en los propios procesos de extensión. Supone también contar con instrumentos de registro de lo que va aconteciendo en la propia intervención, supone retroalimentar como vimos la intervención a partir de los resultados de la investigación y supone construir conocimientos en interdisciplina y en el diálogo con los actores sociales. ¿Qué tipo de conocimiento se produce? Es un conocimiento situado cuyos resultados refieren al alcance de los territorios estudiados, no se pretende generalizar, decir que todos los barrios populares de Montevideo tienen tales o cuales características. La singularidad precisamente es una fuente para producir conocimiento a partir del diálogo con los actores involucrados, con el conocimiento que está acumulado, problematizando como decíamos, e interrogándonos las categorías con las que nos manejamos muchas veces y creando nuevas categorías. Entonces, bueno, esto, ¿no? Se trata como enriquecer la teoría y también generar un conocimiento útil para la situación que se aborda. En definitiva, lo que intentamos mostrar con este proceso es una forma de articulación de las funciones universitarias, una forma además de trabajo interdisciplinario que actualmente está compuesto el equipo por docentes, estudiantes de grado y posgrado y también egresados que participaron de este proceso como estudiantes de la Facultad de Psicología, actualmente Educación Física y Facultad de Arquitectura y que también supone la articulación de saberes entre actores institucionales, actores barriales organizados y no organizados y nosotros como actores universitarios que formamos parte de ese escenario, no venimos a intervenir, una vez que estamos allí somos un actor más, que tenemos un conocimiento y un saber más y que tenemos nuestros propios posicionamientos que los ponemos a intercambiar y a jugar con los otros actores que están interviniendo allí. bueno, por ahí, disculpen la extensión y gracias. Muchas gracias Alicia, vamos a darle paso entonces a la docente Clara Weiss que nos comparta su experiencia. está silenciada Betty, está silenciada. Hola, bueno, buenas noches, buenas tardes, no sabemos bien qué hora es, dónde estamos, pero acá participando de esta experiencia que queríamos compartir, que es una experiencia mucho más reciente que la que plantea Alicia, pero que aquí presente es un proyecto que venimos realizando desde el 2020 prácticamente, fue como todo en simultáneo, arrancamos con pensar esto y nos agarró esta situación, pero con Beatriz Amorín, que es la responsable por la Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura, que la tenemos por allí, es un proyecto que estamos haciendo junto con Virginia Mace, en Facultad de Psicología y que además están aquí Carolina y Laura, que son dos estudiantes que supieron participar de esta experiencia Nobel y que disfrutamos de ir al PIM, al Programa Integral Metropolitano. Voy a compartir también, pero hoy es una presentación mucho más corta, esta actividad por lo que entiendo además tiene la pretensión de transmitirle a los estudiantes que además de los cursos y los cursos de las UCOs y los sistemas de seminarios, existen formas de cursada muy potentes que son cuando uno se forma además con los cursos teóricos, las obligatorias o los optativos a través de actividades de investigación y o de extensión que complementan y nos forman de otra manera y nos generan una vivencia y una experiencia formativa bien distinta y que además en este momento están abiertas los llamados para que los estudiantes puedan postular a proyectos de extensión estudiantil y también en breve van a estar abiertos los llamados a que los estudiantes puedan formar parte de los programas de apoyo a la investigación estudiantil y que promover que esos llamados que se animen que nos consulten a los docentes o que hablen con otros estudiantes avanzados que han participado en experiencias de ese tipo que son sumamente que nos formamos bien distinto cuando atravesamos por este tipo de experiencias como la que planteó Alicia en nuestro caso es un EFI que es un EFI que en Facultad de Psicología surge de tengo para compartir no pásenme para compartir el curso en nuestro caso es un curso que es un seminario optativo el módulo metodológico que refiere a dentro de las metodologías cualitativas la aproximación biográfica a las historias de vida a través de la sociología clínica esta corriente que busca articular lo sociocíquico nuestro programa actualmente se llama lazos sociocíquicos contemporáneos las problemáticas del lazo sociocíquico y a partir de ahí trabajamos este optativo metodológico que decidimos construirlo en un EFI o sea que un curso de un seminario le introdujimos el componente investigación porque es un curso metodológico y el componente extensión junto con Beatriz y Beatriz nos va a trasladar también su experiencia ahí estoy compartiendo sí ahí va bueno este EFI que se denomina prácticas sustentables puse Beatriz porque estábamos presentando solo para facultad de psicología en base a nuestro curso entonces ahí me di cuenta tranquila tranquila yo como me invitaste vine contentísima pero no te preocupes está bien produjimos medio rápido está muy bien prácticas sustentables de diseño en vidrio como aporte a las trayectorias de vida en el contexto de la crisis actual esto lo reconfiguramos para el momento actual de pandemia y bueno y juntamos las prácticas de diseño en vidrio que coordina Beatriz con la mirada que se puede producir de lo psicosocial desde las trayectorias de vida como estrategia metodológica de producción de conocimiento entonces acá en esta experiencia combinamos enseñanza entre y ahora Beatriz ya te doy la palabra el laboratorio de vidrio que forma parte del área tecnológica de la escuela universitaria del centro de diseño con este curso que les explicaba que es un curso dentro del ciclo de graduación dentro del módulo metodológico un optativo que vincula con esta subdisciplina Beatriz el laboratorio el laboratorio de vidrio de la escuela es uno de varios laboratorios tiene cerámica metales modelos y baquetas madera y lo que nosotros queremos es que a través de la trayectoria de vidrio uno y vidrio dos que son las materias a través que el estudiante la atraviesa construya un camino de enseñanza integral siempre nos habíamos presentado como un EFI y además de esa construcción que los estudiantes hacen lo que hacemos es un trabajo en territorio a través del PIN donde ellas hacían esta práctica y básicamente nos propusimos en este caso trabajar como el envase el residuo de vidrio como pensando en esa transformación que las personas tienen o tenían que hacer en el momento de la pandemia ¿no? estaban encerrados tenían que tenían habían trabajado en vidrio no podían bueno ¿cómo eso puede decidir impactar en las personas? Seguí un poco vos y yo voy aportando La experiencia entonces trabajó obviamente en un espacio de enseñanza para ambas facultades porque es un espacio de la enseñanza del diseño en vidrio en nuestro caso una enseñanza un curso de enseñanza en el módulo metodológico por lo tanto estaba todo el componente del task metodológico de la producción de conocimiento y de investigar y de intervenir y de llevar adelante activas de extensión a través de la perspectiva de la sociología clínica en esta articulación de la dimensión de lo macrosocial con lo institucional como una dimensión meso y la dimensión singular donde los sujetos además de tener una historia que nos mandata y un imaginario social y un contexto sociohistórico a la vez somos capaces y generamos historicidad o sea somos productores de nuestra propia historia y toda la historia de vida no es la historia de un sujeto es la historia de la sociedad es la historia de las instituciones y la historia de los sujetos o sea en ese triple movimiento movemos y construimos cualquier fenómeno que vayamos a estudiar que en este caso tuvo que ver con articular lo hicimos junto con Virginia Mace articular con Beatriz la idea esta de cuáles eran las trayectorias que llevaban a estas casi todas eran mujeres a trabajar con el vidrio a querer llevar adelante esos procesos de diseño en vidrio y que las llevó a estos talleres ahora vamos a comentar un poco en qué consistieron los talleres si bien es enseñanza obviamente tiene esta particularidad que es con los convocantes a personas que quieran participar desde el laboratorio tenemos esa práctica convocamos a este taller del reuso del diseño de la transformación de la botella pero convocamos a cualquiera cualquiera que quiera venir a participar esa es como una fuerza que tiene en este trabajo el sostener ese trabajo en el PIN después permitiría generar como instancias más de formativas formativas fuertes vinculadas también con estudiantes pero en este caso eran básicamente vecinas y vecinos Ahí va que ahora les tengo la ficha acá de cómo los convocamos bueno entonces estamos trabajando con población que es vinculada al PIN también otra población con la que las compañeras de diseño ya venían trabajando es decir gente que sigue esta temática del vidrio que ha continuado y este año le íbamos a agregar los estudios de diseño pero me parece que nos cortaron un poco las alas por el momento de la pandemia entonces bueno de esa manera estamos articulando las tres funciones y se trata entonces de bueno esto ya lo habíamos visto de que es un espacio de enseñanza con estos dispositivos acá no sé si se llega a ver porque está medio corrido pero bueno esta fue la primer estos son los afiches a través de los cuales convocaron uno de uno un taller tuvo que ver con el corte ¿no? el corte de la botella el pulado y el brillado que nos puede explicar pero a la vez a eso le hicimos una un pienso de cómo llegaban estas personas estas mujeres fundamentalmente que algunas llegaban más por un interés vinculado con el mundo del trabajo para poder trabajar con ello otros llegaban pensando en poder tener un espacio colectivo para poder crear cosas con otros diferentes motivos llevaban a la a eso y junto con las estudiantes que están acá que si se animan a hablar sería genial diseñamos el diseño de intervención en estos talleres o sea cómo íbamos a llevar adelante desde facultad de psicología a continuación de que las compañeras del vidrio llevaron adelante la parte del taller dedicada al corte y el reuso de botellas vinculado también con la temática medioambiental abordamos un diseño de intervención junto con las estudiantes que luego los fuimos a llevar a la práctica en el PIM entonces los estudiantes participaron además de una formación metodológica y en la problematización de qué tenía la psicología para aportarle a esto qué podíamos aportar desde la psicología a estos procesos donde en un momento de crisis este tipo de talleres también generaba hitos o quiebres en las trayectorias de vida y cómo eso podía analizarse en este contexto las estudiantes trabajaron en el diseño llevamos adelante el taller y luego participaron del análisis y eso conformó la carpeta final con la cual se creditiza y se aprueba la materia el segundo taller y este ese fue un primer taller bueno vinculado con esto Virginia decía estoy hablando por Vicky que está ahí pero no la veo porque el zoom te deja ver solo algunas caras que el corte de botella también tenía que ver con cortes en las trayectorias y el vidrio frágil y la fragilidad del momento socio histórico actual y hicimos esos paralelos entre la situación del vidrio el corte Betty puso que se tiene que ir ahí Virginia también hablar del vidrio con esos aspectos hostiles que todo el mundo le tiene miedo y trabajar cómo apropiarse cómo poder trabajarlo transformarlo y lograr al finalizar el taller no sé eso pude lo pude lograr o sea como una instancia constructiva que en la persona en el sujeto como dicen ustedes muy bien ahí va y el siguiente taller que fueron taller de transformación creativa y ahí también vinculamos cómo esta situación de pandemia genera necesidad de crear y de creatividad de la vida cotidiana y de todas las circunstancias entonces ahí el escamper que lo aprendimos nosotros de ustedes que lo podés explicar ahora a través de una técnica de una teoría que trabajan en la escuela de diseño denominada scamper que tiene que ver con la capacidad de sustituir transformar ahora Beatriz lo iba a decir yo pero decilo vos yo no iba a decirlo cada letra tiene sustituir modificar transformar entonces lo que les proponíamos en ese taller era que a partir de maquetas rápidas que hacían con las botellas y papeles de diarios ellas pudieran transformar o sea porque no podíamos hacerlo por situaciones pandémicas de cortar las botellas en el pin o sea cortarlas por diferentes entonces lo que propusimos fue una acción rápida que le permitiera a ellas de construir la botella y construir a partir de diseño alternativa entonces se dividieron en grupos y fueron aplicando esas scamper que es sustituir entonces aplicar cómo se quita el pico cómo se saca la base cómo lo podés pensando se trabajó muy ricamente en grupo pudieron gente que quizás nunca había hecho trabajado con una herramienta de diseño nunca había hecho una maqueta aunque sea ágil de envolver con diario una botella y hacer con cinta una maqueta rápidamente cortarla animarse modificarla aprendimos nosotros también como en esta formación cómo impacta eso en las participantes y en las trayectorias de vida porque esto es interdisciplina y también aprendimos eso nosotras nada la transformación de los objetos y la transformación de los sujetos en los procesos contextualizados también situados y bueno esto lo fuimos sabiendo de una forma muy teórico práctica a través también de todo lo que la perspectiva de la sociología clínica le aporta a la mirada y luego bueno de alguna manera esto fue lo que nos propusimos adquirir experiencias específicas de trabajo en territorio que permitan repensar las trayectorias singulares y colectivas vivenciar la intervención reflexionar sobre las dinámicas grupales que allí se presentaban y bueno significar también las trayectorias de vida a partir de la profundización con el diseño en vidrio un poco de lo que estuvimos hablando esto de cómo el reuso también la resignificación del material a través del scamper que me permite sustituir cambiar modificar transformar un objeto y poder también jugar con lo que implica la flexibilidad frente a las situaciones de precariedad vital actuales y bueno la cuestión está entre la transformación de vida y la transformación del vidrio en el contexto hay una foto hay algunas fotos mínimas aunque sea para ver cómo los objetos se pueden transformar y reutilizarse las botellas para otras finalidades como por ejemplo la propia merienda fue generada a partir del reuso de las botellas no sé si se llega a ver y también bueno hay tapabocas mediante el grupo y también se trabajó desde la psicología el tema de las dinámicas grupales y los procesos grupales que acontecen cuando se colocan en un proceso creativo es una experiencia muy novedosa nos quedamos muy entusiasmadas nos presentamos no sabemos si nos va a salir a los llamados de grupos de unos grupos interdisciplinarios del espacio interdisciplinario y se incorporó ahí gente de química por el tema también de la constitución del vidrio vamos a ver si sale eso y si la pandemia nos permite seguir adelante no sé si están todavía está Laura porque no veo acá con él Laura y las estudiantes Carolina estás no sé si Laura ya se tuvo que ir si Caro querés decir algo no Laura parece que se retiró Laura se fue ¿no? ahí va estaba Laura pero no está ahora está Carolina que es docente también de la experiencia no en realidad nada que es estas experiencias forman parte de un proceso que viene haciendo también el laboratorio en territorio y nada es un poco lo que podemos imaginar que se puede hacer sin maquinaria y un poco que puede hacer la gente en la casa también la vida cotidiana claro el desafío porque me acuerdo que también este EFI llamarlas a ustedes de psicología era porque nos pedían desde comisión sectorial y de facultad que nos adaptáramos a la situación pandémica y nosotros queríamos seguir en el vidrio no nos queríamos ir queríamos o sea porque diseñar para el COVID había gente que estaba diseñando entonces había como eso de qué le pasaba a las personas confinadas pensando en el inicio cuando no podíamos o sea que no salíamos ni a la esquina nos sacábamos la nariz traíamos el supermercado y le pasábamos alcohol o alguna gente lo hacía qué le pasaba a la gente que no que no tenía recursos si podía haber posibilidades de modificar algo para su situación económica y bueno me parece que fue un hallazgo como experiencia un hallazgo disciplinar un hallazgo en la propia experiencia esto de la modificación nosotros como equipo desde el diseño como reflexionamos sobre todo lo que la psicología nos estaba diciendo en el grupo docente después con los estudiantes con las estudiantes con nosotros trabajamos mucho con emprendedoras eso también fue como importante para nosotros digo es una sinergia importante la interdisciplina en los territorios en la intervención generar una reflexividad a posteriori de determinadas prácticas o sea otra práctica dos tipos de prácticas que a la vez se sintonizaban entre ellas y las estudiantes que transitaron que bueno estaba una hasta recién que entraba en clase porque yo no sabía si ya habían egresado porque eran de los últimos semestres pero no habían egresado todavía se fue a clase pero la posibilidad de una experiencia práctica como los seminarios también pueden incluir los seminarios teóricos pueden incluir prácticas en territorio que también produzcan además líneas de investigación que surgen y temas de indagación con metodologías específicas que pueden ser indagados o que puedan ser desarrollados proyectos de investigación que interactúan con estos procesos de aprendizaje esto me gustó me parece bárbaro que hayas podido adoptar yo me traté de comunicar con los quienes sabía fue una experiencia también que estuvo acotada por el espacio porque si se nos pasaba el cupo de gente no se podía participar todo tuvo como condicionada por varias circunstancias ahí si el trabajo en taller que necesita una grupalidad y una cercanía que no se estaba pudiendo hacer en pandemia si bien estábamos esto fue como en septiembre y ya había como otras dinámicas o noviembre yo no me acuerdo exactamente las fechas había como esa dificultad estábamos mucho más temerosos temerosa entonces me parece que también se destrabó y se permitió también los espacios reflexivos en este caso de los participantes incluso propusieron seguir hablar sobre otros temas salieron otros temas para pensar que es súper rico interesante como la necesidad también de nada de producir esto en espacios tan de crisis como en esta época y población que se arrimó al PIM también algunas ya conocía pero otras que pasó a conocer la casa del programa integral metropolitano convocada por esta propuesta porque el programa integral lo difundió el PIM y llegó gente convocada que no es gente organizada que en general trabajamos más con colectivos organizados como una posibilidad de intercambiar con la población que vive en torno o bueno que pertenece al área del programa integral no sé si yo creo que dejaría por acá para que después sigan otras posibilidades de intercambio o de alguna cosa que se quiera pero bueno en definitiva animar a los estudiantes a que fue la única práctica que habían tenido en el año algo práctico y hasta el año anterior también entonces el entusiasmo por poder vivenciar lo que teóricamente vemos en facultad es importante bueno muchas gracias Betty Beatriz y Carolina le vamos a dar paso a Natania a nuestra próxima invitada sí gracias ustedes me escuchan bien ahí perfecto sí por favor voy a compartir pantalla bueno desde ya voy adelantando muchas gracias por la invitación hice una presentación sintética para para ayudar a comprender procesos que son complejos procesos que son importantes y sobre todo describir una experiencia de trabajo de la que soy parte junto con otras varias personas incluso Betty también es parte de esta experiencia de trabajo o de una de las experiencias de trabajo que voy a compartir en esta presentación que la quise llamar así cartografías íntimas proceso de trabajo integral con la red de grupo de mujeres rurales del Uruguay y esto de cartografías íntimas se liga mucho con cómo yo llego al proceso de trabajo en la integralidad en la universidad en el 2011 como estudiante trabajando a pleno con el programa integral metropolitano en dos EFIs en concreto pero también ganando mi primer cargo docente en el 2013 como en el PIM y a la vez otro cargo en facultad que ahí significaron pero empiezo a ejercer mi docencia desde una docencia integral entonces para mí hay algo en la integralidad muy orgánico que me es muy orgánico me es muy fluido me es muy natural por decirlo de alguna manera estos 10 años de trabajo articular los procesos de investigación de extensión para anclar los procesos de enseñanza y de aprendizaje con estudiantes en general y los procesos de trabajo interdisciplinario y transdisciplinario en particular el modo cartográfico de investigación a mí me parece que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando en el sentido de que permite armar mapas de investigación que no son posibles de armar y de trazar por fuera del trazado singular que vamos armando de los trazados de los investigadores de los extensionistas de las relaciones que vamos armando ahí en esos encuentros de extensión de investigación de enseñanza y que además se basan mucho en espacios y en relaciones de amistad que se van tramando con redes con organizaciones etcétera entonces a mí hay algo en la cartografía que me permite pensar esto que les voy a compartir hoy algo de la organicidad de seguir rastros de investigación acompañando movimientos acompañando procesos y teniendo muy en cuenta los tiempos y los procesos y los procedimientos de las personas involucradas en todo el proceso de trabajo entonces bueno me parecía que podía pensar en algo de eso para ahora voy a definir voy a contarles un poco qué es la red de grupos de mujeres rurales del Uruguay pero cómo llegamos a trabajar con la red MU ellas se dicen así se abrevian así llegamos a trabajar con ellas en el final de 2018 a partir de un proceso de trabajo que venimos teniendo desde el 2013 varias compañeras de facultad de psicología y muchos otros servicios universitarios que muchos ciencias sociales la unidad de estudios cooperativos economía derecho que formamos la red temática de economía social y solidaria de la universidad de la república y en conjunto con un montón de otros actores de las economías solidarias economías sociales conformamos en el 2013 el centro de formación y documentación de procesos autogestionarios con el objetivo central y es es un espacio totalmente integral en términos que el objetivo de este espacio de articulación es potenciar aprendizajes procesos de formación de co-investigación ¿no? ahí hay varias organizaciones ahí están descritas entre las más participativas y que sostienen el espacio hoy tenemos el desafío de qué hacer con este espacio en la pandemia porque está un poco flaco está un poco decaído hay que revitalizarlo pero en eso estamos entre algunas de las organizaciones más importantes está la FUCBAN la Coordinadora Nacional de Economía Social y Solidaria la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay el Instituto Cuesta Duarte la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por Sus Trabajadores hay organizaciones muy importantes en torno a esta temática que es la otra economía como solemos llamarla como nos gusta llamarla que es economías no hegemónicas economías sustentables humanizadoras que tienen en cuenta la esfera reproductiva de la vida el cuidado de la vida en términos generales en este centro hay tres ejes de trabajo y ahí las compañeras nos dividimos según estos ejes está el eje de políticas públicas está el eje de intermediación y consumo responsable y está el eje de feminismos y economías social y solidarias desde el eje de feminismos en un momento nos empezamos a preguntar junto con las organizaciones sobre todo con la con la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay que estaba en un proceso específico la organización de investigar procesos las relaciones de género a la interna de las cooperativas de producción y junto con la Federación y otras compañeras de ciencias sociales de psicología egresadas de psicología decidimos relevar y analizar cómo se están abordando las relaciones de género en las organizaciones de la economía solidaria en Uruguay entonces nos decidimos embarcar en un proceso de trabajo de investigación pero a partir del centro que el centro el centro este espacio de articulación de coaprendizaje de coinvestigación de pensar los problemas articuladamente con todas estas organizaciones de algún modo es el colchón y ofrece la posibilidad para que merjan preguntas de investigación en base a experiencias de trabajo conjunto sostenido esto es como como central de a dónde surgen cómo se construyen las condiciones las cuales hay preguntas de investigación pertinentes con un sentido situado compartido relevante para las propias personas que son parte de esos procesos no son el otro a investigar son coproductoras de conocimiento son protagonistas en esa construcción de conocimiento entonces ahí en este eje nos propusimos reconstruir el espacio de intersección entre la economía social y solidaria y la economía feminista queríamos identificar y analizar qué tipo de prácticas hay qué tipo de discursos hay en torno a los feminismos al género cómo es el género en la cotidianeidad de qué formas de organización pueden darse estas redes y estas organizaciones para tratar estos temas en definitiva queríamos abrir el debate entre estos espacios entre la entre la politicidad feminista como nos gusta llamar a este eje y estas compañeras que actualmente somos cinco y las economías diversas no ejemólicas y ahí en el 2018 y 2019 nos embarcamos en este mapeo de 16 espacios de comisiones de género y experiencias de género no tan formalizadas como comisiones dentro de las organizaciones y ahí surge la red de grupos de mujeres rurales no la conocíamos la fuimos a conocer viajamos a Canelones para entrevistarlas para saber bueno cuál era su su experiencia imagínense que este año cumplieron 30 años en aquel entonces tenían 28 29 años una experiencia súper consolidada y las conocemos desde el eje del centro de formación y se da un proceso de un inicio en el 2018 un inicio un puntapié para un trabajo conjunto muy rico que es lo que quiero mostrar ahora les pido por favor cuando me quede poco tiempo que me avisen por chat sí gracias entonces la red grupo de mujeres rurales es una asesor formada por 100 mujeres de tres actualmente de tres departamentos de Uruguay Canelones, Ferida, Paisandú son 18 grupos entre 60 y 80 años son productoras tamberas arquecultura bueno plantas diversas y además cuidadoras hacen mucho trabajo social cuidan a sus comunidades cuidan a sus grupos trabajan por el cuidado por el sentido común y colectivo del cuidado de la comunidad trabajan mucho en esa clave nace en el 91 formalmente pero en el 89 ellas viajan a San Bernardo a un encuentro feminista y ahí hay todo un retejimiento de cómo apoyarse mutuamente para poder hablar del aislamiento de las mujeres que vivían en el campo solas y qué cosas les empiezan a pasar 89, 90 y 91 se conforman con una asociación siguiente y esta red no es menor de qué organizaciones son parte a nivel internacional nada menos que la red Amigos de la Tierra una federación de organizaciones que luchan por la justicia ambiental en más de 70 países con una perspectiva de ecología social y de la vía campesina una red muy importante de movimiento internacional que coordina el trabajo de campesinos pequeños y medianos productores desde el 92 con 182 organizaciones alrededor de 81 países y defienden la agricultura familiar familiar y sostenible la soberanía alimentaria producir alimentos a nivel local cómo pensamos la relación con los alimentos defiende mucho la línea de la agroecología y la defensa y el cuidado de la tierra y de los pueblos en la producción de nuestros alimentos y del trabajo cómo se produce el trabajo entonces esta red practica mucho los principios de autonomía democracia solidaridad y tienen siempre el horizonte de pensar bueno cómo impacta este trabajo en las mujeres particularmente en las mujeres no puedo hablar de disidencias en esta red o al menos yo en este momento no podría afirmar si hablo de mujeres entonces bueno la red es un espacio colectivo que se destaca por general distancia de encuentro de formación contribución a visibilizar y producir reflexión crítica en relación a muchos problemas del modelo hegemónico cultural el modelo económico cultural hegemónico que nos generan las vidas que impactos generan las vidas y se dispone a elaborar muchísimos proyectos y eso genera posibilidades pero también genera varias tensiones para la red como organización cuando nos vinculamos con ellas en el 2018 empieza un ciclo de conversaciones entre un equipo de trabajo que lo conformamos con Betty y con Clara que me acaba de contar su experiencia y otras compañeras de ciencias sociales que hoy tenemos yo entiendo que hoy tenemos el desafío de ver cómo vamos a integrar estudiantes a este equipo de trabajo para que esa pata de la integralidad efectivamente pueda practicarse si tenemos un curso de formación permanente que le vamos a hacer ahora en el segundo semestre que nos ha probado este equipo se llama así Entramados Solidarios para Economías Inclusivas y Transformadoras en Uruguay y es un equipo que diseña un proceso de investigación a partir del 2019 llamado CESIC Modalidad 1 perdón Modalidad 2 y ganamos el Modalidad 1 recientemente que va hasta el 2023 los objetivos de este equipo son bastante ambiciosos pero muy ricos que tiene que ver con poder comprender y mapear hay mapeos pero actualizar y repensar cómo está el mapa conformado de las redes contemporáneas de Economía Social y Solidaria y comprender cómo son sus prácticas y cómo van construyendo esos sentidos en relación a sus accionarios y a las redes que van construyendo y ahí iniciamos unas conversaciones muy importantes con la red de grupos de mujeres rurales y ellas conformaron en la Modalidad 2 que fue la primera parte de este proyecto de CECIC conformaron una de las redes con las que trabajamos trabajamos con la red de agroecología y con la red de grupos de mujeres rurales estos eran los objetivos específicos y los pongo porque el proceso de historización que empezamos a construir a partir de este llamado específico de CECIC pero de las conversaciones que empezamos a tener con estas mujeres fue muy rico y la posibilidad de describir el perfil sociodemográfico de ellas en qué departamentos están cuáles son las características de estos 18 grupos cómo son las dinámicas de cada espacio red y cómo esas dinámicas se trama cuando se juntan todas en los espacios ampliados plenarios cuáles son los alcances y las limitaciones de la red qué desafíos tienen en la relación entre otras organizaciones internacionales y con el Estado y cómo podemos construir un relacionamiento fluido entre la universidad y estas redes específicamente fueron un trabajo muy importante muy lindo de hacer entonces en 2019 empezamos todo un proceso de historizar la red con un abordaje multitécnico relevamos muchos documentos de los 30 años de la red mucho material de discusión muchas publicaciones realizamos entrevistas hicimos varios talleres tres instancias de observación participante ahí historizamos y armamos líneas de tiempo ahí hay algunas fotos del Centro Autónico de Ferreira y a nosotros entendemos que ese trabajo integral con la red permitió historizar entender construir una narrativa colectiva sobre su historia y su historicidad cuáles son los hitos de la organización las etapas en dónde en qué momento se han sentido fuertes potentes débiles y eso cómo tiene que ver con las relaciones cómo las afectan qué relaciones de afectación afirmativas tienen pero qué relaciones de pasiones tristes las tocan y por lo tanto no pueden construir su accionar como mujeres no olvidemos que son mujeres en el campo permitió construir una escucha colectiva de estas narrativas singulares colectivas por lo tanto permitió trabajar en esto de la comunicación interna y fortalecer la democracia interna de la red comprender y construir algunos desafíos actuales sobre todo vinculados a lo que les preocupa muchísimo a lo intergeneracional el relevo el recambio son mujeres viejas en etapas de envejecimiento qué pasa con eso les preocupa porque es una red que teje muchísimo las demandas de sus de sus comunidades y trabaja mucho para satisfacer las necesidades de las demandas de sus comunidades entonces quién va a relevarlas y ahí están preocupadas con esto y visibilizamos bastante la trama de sus relaciones ahí tenemos a Betty miren que te puse Betty ahí para que ahí juntas ahí estudiando y trabajando acá con esta mujer que estuvo divino 2019 ese trabajo que ahí estamos en un proceso de socialización de toda la historia y de co-construcción de esa historia o sea ellas iban pegadas cambiaban y decían no esto no pasó acá esto pasó de este modo entonces fue realmente un retejer su historia súper lento súper de ir de volver de armar pero fue muy rico yo creo que el trabajo en clave integralidad tiene eso tiene algo de cocinar procesos lentos por eso son muy potentes pero son como esto de trabajosos y ahí lo que decimos es bueno construir conocimientos de la experiencia de trabajo integral en relación a los formatos en red que contribuyen a la formación y transformación de sus integrantes a la vez que potencian prácticas colectivas en la búsqueda de soluciones politizan las experiencias religan y amplían el campo de la otra economía nosotros creemos que hay algo de esta experiencia de co-construcción de conocimiento con esta red en clave e integralidad que permitió estas claves acá te pongo en su relación negro y todo ese trabajo vio como resultado este libro este libro que ya la escribimos juntas con ellas en un drive y lo publicaron felices lo publicaron el año pasado fuimos a la presentación ahí estuvimos estamos ahí también nuestros nombres y nuestras letras y nuestros intercambios están en ese libro están las palabras en disputa y es un libro pequeñito lo pudieron editar gracias a un financiamiento de la intendencia de si no me equivoco creo que de Canelones ahora la verdad que no me olvido porque la edición fue en Florida y bueno en Canelones ahí va gracias de Canelón de Intendencia Canelón perfecto y bueno y esta esta publicación para ellas viene al momento de sus 30 años en el momento de los 30 años pueden compartir entre mujeres que están llegando a esta red grupos que se van sumando pueden compartir cómo han sido sus etapas cómo han sido sus momentos cuáles han sido sus disputas cuáles han sido sus discusiones al menos un documento que pueda dar cuenta de algo de eso entonces de alguna forma potencia mucho algo de la democracia interna que es un principio de la economía social sería muy importante ahí estuvimos el año pasado todas de tapabocas presentando y a su vez quiero poner el artículo recientemente publicado que tenemos con algunos compañeros de psicología porque yo creo que los procesos en clave integralidad dan un lugar a la construcción de la escritura a veces en esta cosa academicista de producción de paper tan 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 no sé ni cómo llamarlo tan sin sentido a veces publicar por publicar en una cosa porque tenemos que publicarnos no nuestros nuestros bueno nuestros trabajos y nuestros cargos quedan en vilo entonces cómo qué distinto es y ahí disputar una construcción de escritura y de conocimiento qué distinto es escribir en esta clave escribir para y con una red que necesita saberse que necesita pensarse que necesita revisitar algunos sentidos y afectaciones para pensarse como organización acá hay algunos planos que trabaja este artículo algunas algunas pensiones entre instituciones instituidos e instituyentes en algunos planos en lo económico productivo reproductivo y en lo social político creo que no me da mucho el tiempo en las preguntas o podemos el artículo está publicado así que lo pueden acceder y también trabajar esta idea de la práctica entre mujeres qué posibilita qué se arma y se arma algo distinto hay una política en femenino diferente o que construye una forma diferente de hacer política cómo son cuáles qué pasa ahí entonces empieza a ver se empieza a abrir una pregunta por la potencia del entre mujeres como una política en femenino capaz de generar otras formas otras transformaciones de sí de sus comunidades que a veces son muy invisibilizadas entonces cómo podemos visibilizar eso podemos pensar en esa clave para visibilizar todo este proceso de trabajo da lugar a que particularmente yo mi persona postule a CECIC Iniciación un proyecto de investigación con esta red y con otras redes que tiene como sentido eso seguir indagando en torno a preguntas que van quedando abiertas por otros proyectos por otros procesos y que hay que darle como decía Alicia son herramientas para abordarlas y tener un buen motivo para seguir el relacionamiento conjunto y yo en este proyecto ese ciclo se me lo financian 2020-2022 me pregunto por las cartografías afectivas de mujeres que integran redes de economía solidaria cuáles son los modos de vida de estas mujeres sus trayectorias sus tramas qué campos de fuerzas permiten las formaciones subjetivas del sector pero qué características específicas hay acá para las mujeres cómo son sus composiciones de afectaciones potentes y cuáles son aquellas que no les permite estar efectivamente potentes en acción y poder como comprender esto de trayectorias historias que hicieron posible el cuidado la vida el cuerpo y el territorio que hoy son preguntas que están en el marco de la pandemia tan importantes este proyecto me lo financian y bueno y una vez que me financian este proyecto decido posturar el doctorado y seguirme haciendo preguntas en esta clave y la red de grupos de mujeres rurales es parte del proceso del proyecto doctoral donde me sigo preguntando por las prácticas y ensamblajes entre mujeres en las economías solidarias y los dispositivos de política femenino para la sostenibilidad de la vida que tienen en particular que hay que saber que aportan los procesos de politicidad feminista cómo impugnan algunas cuestiones clásicas y hegemónicas de la economía social y solidaria hay más para revisar en la economía social y solidaria hay patriarcado ¿qué hacemos con eso? entonces bueno lo que les quiero mostrar con esto es cómo de un proyecto se abre otro y se abre otro y se abre otro y esto puede potenciar procesos de trabajo con las organizaciones sea en clave de investigación sea en clave de intervención y ahí tenemos a Elvira con Elvira yo me hablo mucho por Whatsapp Elvira está cocinando guiso ahí es del grupo de Paysandú nos conversamos mucho por Whatsapp ella me va mandando fotos como no he podido todavía irme ella está cerca de Gichón voy a ir a conocer a su comunidad de mujeres pero todavía no pude ir por la pandemia sí he viajado a Florida y a Canelones bastante pero no a Paysandú y yo pongo a Elvira ahí cocinando este guiso porque a mí me parece que los desafíos de la integralidad como perspectiva de trabajo y las potencialidades tiene que ver con esto de cocinar de las dificultades pero de lo delicioso ¿no? de cocinar un guiso grande para compartir en colectivo en torno a los tiempos que lleva hay algo como de esto de que el proceso para ver como sus frutos lleva tiempo el trabajo interdisciplinario lleva mucho tiempo ponerse de acuerdo y una reunión tras otra parece que uno no llega nunca a veces a los acuerdos de esa construcción común de los acuerdos después la potencialidad impresionante que para mí tiene que los procesos de enseñanza tengan un anclaje directo a problemas de investigación y extensión concretos concretos específicos con organizaciones específicas que están trabajando cotidianamente para sostener la vida todos los días tan simple como esta foto a mí me parece que esta foto es simple y muy potente a la vez después la integralidad en términos de los tiempos y de las cualidades para los procesos el tiempo que lleva a construir la demanda cuando hay una oferta o cuando hay un pedido y como la oferta y el pedido cambia tanto a veces la construcción de la demanda en los procesos de extensión y en los procesos de investigación a mí me parece que ahí tenemos mucho para pensar hay que darle hay que ponerle cabeza y cuerpo a eso y después que bueno me parece que la potencia porque también desafío la integralidad que trabaja para trabajar problemas específicos pero que son muy complejos y por eso necesitamos esta forma de trabajo porque justamente porque son muy complejos dejo de compartir espero no haya sido muy largo traté de ser lo más clara posible muchas gracias por acá me quedo bueno muchas gracias Natania y bueno ahora abrimos un espacio para preguntas para conversar y bueno quien quien quiere proponer algún disparador si quieren mientras van pensando yo les voy a compartir un ejercicio que fui haciendo de simplemente poner palabras que me llamaron la atención que me resonaron que también vi que en algunos casos se repetían y simplemente bueno las voy a tirar es interdisciplina y transdisciplina problemas barrios acuerdos vivenciar lo teórico territorios experiencias prácticas experiencias de trabajo procesos trabajo continuado transformaciones procesos de enseñanza y aprendizaje metodologías teorías relaciones procesos autogestionados procesos de formación comunidades co-investigación mujeres economía diseño trabajo social sociología historia relaciones de género conocimiento situado debates cocinar complejo colectivo participación redes ambiental rural desigualdad diversidad esas fueron algunas de las cosas que por lo menos pude recoger y creo que también sintetizan mucho lo que es esta perspectiva de la integralidad ¿alguien más quiere aportar algo? Mariana pido la palabra bueno gracias en primer lugar agradecerles las las este intercambio inicial a Alicia a Nat y a Betty porque la verdad que es súper interesante las tres propuestas diferentes en sí mismas pero sumamente interesantes me quedé con las ganas de haber podido participar en alguna de las propuestas la verdad que es sumamente interesante alguna de ellas conocía un poco más de mentas digamos yo les quería hacer una pregunta que capaz que además puede aportar al auditorio estudiantil justo no está entre las palabras creo Johanna no está entre las palabras que planteaste pero me parece que sí que efectivamente se repitieron digamos a lo largo de las tres ponencias ustedes desde diferentes lugares marcaron en términos metodológicos digamos sería todo un capítulo enorme y seguir discutiendo y ojalá que en algún momento se pueda hacer pero colocaron ahí el tema de de alguna manera el conocimiento situado o la posición situada a mí me gustaría si es posible y si les parece de interés que pudieran como desglosar un poquito esta esta noción digamos de lo situado y pueden decir que no tiene interés y no me voy a ofender ni mucho menos no no sé se me se me ocurre que así como que hay que que lo situado puede tener varios registros y varias dimensiones y que a veces se da se da por obvio que lo situado es por ejemplo el campo de las políticas públicas o que lo situado es el contexto el territorio donde está o sea y lo situado implica este considerar desde dimensiones más macro bien macro o sea esto está situado en un sistema que es el sistema capitalista esto está situado en el latinoamérica esto está situado en el cono sur y lo que está pasando en la región y en o sea lo situado abarca desde un contexto socio histórico hasta los aspectos también comunitarios territoriales y locales pero lo situado a veces está más visible porque como que es un espacio y un tiempo donde acontece pero este lo situado por lo pronto lo pienso desde lo socio psíquico desde un lugar donde el contexto es el propio la situación en sí misma este tanto como el contexto socio histórico donde por la cual existe que a veces queda más invisible pero que lo conforma y lo situado puede llegar al pleno de lo singular porque es ese sujeto situado en una familia en un lugar y en un momento de su vida que lo llevó a transitar por esos espacios y es por su propia proceso de singularización que eso aconteció creo que lo situado transita por esta amplitud de registros que lo contienen también es el sujeto y sus circunstancias lo situado además de lo sistémico hay algo como que hay que contemplar esa mirada global para para poder pensar estas diferentes circunstancias yo respondería muy perdón Alicia dale dale bien cortito bien cortito además le va a sonar mucho a Marifole lo que voy a decir para mí lo situado es el cuerpo de las mujeres ese es mi situado yo parto de ahí cuerpo mapas territorios yo construyo cuerpos mapas territorios con las mujeres y el sitio es el cuerpo es partir de sí para no quedarse en sí esta clave de precarias a la deriva que te va a sonar más que conocida y ese es mi sitio ese es mi espacios de mi situación y mi mi situado para desde ahí construir yo capaz que hago una conjugación de ambas cuando 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 yo utilizaba la noción allí la utilizaba sobre todo desde esta noción de investigación cualitativa en donde la pretensión no es una generalización estadística sino que es un conocimiento que podríamos decir es producción de ese contexto específico singular y que dialoga con ese espacio que dialoga con esos actores con esas experiencias con esas y que desde ahí es que se produce se produce desde una perspectiva de investigación cualitativa este conocimiento teoría y demás también estos procesos tienen la característica de que en términos y me parece que lo que plantea la experiencia que presenta Natalia es muy clara en ese sentido digamos es la esta cuestión de coproducción de conocimientos supone para nosotros por ejemplo ahora en la experiencia que estamos desarrollando es como muy visible trabajar con vecinos comisiones vecinales comisiones una comisión directiva de un club de baby fútbol la intendencia de Montevideo técnicos políticos actores técnicos actores políticos actores trabajar con estudiantes trabajar es que el diálogo que se va produciendo allí en relación a los problemas que abordamos se construye a partir de la mirada parcial que cada uno y cada una de nosotras construimos acerca de esos problemas yo como docente universitaria que no vivo en el barrio Flor de Maronias no puedo tener la misma mirada acerca de los problemas que tiene el vecino o la vecina que tiene la intendencia que tiene sus propios entonces para mí lo situado también tiene como este carácter desde donde desde donde se produce ese conocimiento digamos esa mirada esa lectura y ahí en el diálogo bueno se produce pasan muchas cosas me parece que yo lo ubicaría como en ese doble por eso decimos nosotros somos uno más una más en ese proceso con una mirada más no es ni más ni menos que las miradas de otros de otras acerca de los de los temas que trabajamos que puede ser las historias de vida y su relación con la elaboración del material del vidrio o puede ser la vida de las mujeres rurales o puede ser la vida en un barrio muchísimas gracias sí yo quiero contar algo más sí sin duda esto que dice Alicia yo investigo trabajo pienso me afecto desde mi cuerpo y ahí Dauder escribe mucho sobre epistemología fuera de campo bueno Mari lo trajiste vos y nada me parece que ahí hay un aporte fundamental para pensar desde dónde desde qué cuerpos que dejamos afuera en los procesos de investigación de extensión que son como claves y herramientas fundamentales para para ver para ver para estar como bueno desde dónde estoy pensando produciendo desde mi cuerpo mi cuerpo y qué le pasa y dónde está mi cuerpo y en qué relación entonces nada sí buenísimo muchas gracias de nuevo yo ahí puedo puedo hacer una pregunta comentario también que bueno aparte de cómo también me estoy sintiendo en este momento de tal que yo participo en la experiencia del EFI Flor Maronias como estudiante de posgrado y bueno las experiencias de Betty y de Natania las conozco por formularios como parte de una actividad docente ahí en Secretaría y estuvo también muy bueno compartir como este momento más de de otro tipo de elaboración de encuentro y bueno un poco lo que me surge lo que siento también es como por lo menos a mí me motiva me entusiasma por lo menos cómo se viene dando el encuentro y escucharlas y compartir esta experiencia y y quiero como rescatar otra vez el plano que creo que lo han traído de distintas formas y ahí Natania con el tema de cómo se siente a través del cuerpo me gustaría rescatar como el plano de los afectos o la efectividad que se pone en juego en todos estos procesos y como también eso como que genera también o apuntar el proceso de aprendizaje ahí como por lo menos desde mi experiencia estudiantil en proceso de extensión universitaria también lo viví de ese lugar y yo creo que fue lo más importante también para sedimentar algunas cuestiones más éticas o más otro tipo de desarrollos académicos que le pude dar a otras vueltas académicas que le pude dar a mis experiencias de extensión con la pata afectiva que me vinculó que me ligó a los proyectos fue un un rol importantísimo como que si el aprendizaje se entrelaza con la afectividad y es me parece donde donde sinceramente queda donde hace como una marca donde se asienta por lo menos hablo de mí de mi experiencia y entonces ahí yo les quería preguntar si quieren compartir algo alguna reflexión o algo que tenga que ver como con con el plano de la afectividad los afectos los procesos que vienen teniendo en las distintas experiencias que presentaron cómo lo piensan cómo qué lugar le dan cómo se conversa un poco por ahí yo no soy psicóloga voy a decir eso entonces desde el diseño es como otra cosa nosotros tenemos esta peculiaridad que no es una organización no son las mujeres rurales son personas que vienen trabajando en vidrio desde hace un tiempo algunas vienen desde Cepredi otras son mujeres que se arriman tienen intereses en participar este y bueno y una pregunta esto que dijo por una de las preguntas que nos hicimos nosotros queremos como construir esto de una cantidad de gente que esté asociada al vidrio y lo trabaje a partir de transformaciones y esta pregunta sobre por qué por qué está Adán desde la efectividad nos hizo avanzar no sé cuántos casilleros si es que se avanza por ahí pero sí como podernos plantear otros problemas que veníamos encontrando con estas mujeres y algunos compañeros que estaban trabajando en la transformación del vidrio y bueno y tenía que ver con qué le estaba pasando a ellos a ellas entonces eso estaba presente sobre sus dificultades económicas sobre la venir de su nivel de no comprensión del material por la dificultad que tienen los procesos tanto que llegamos a plantearnos que participen a partir de un proyecto de innovación es esto que dijo Natalia sobre como el proyecto como herramienta y entonces tenemos a emprendedoras que no terminaban en el liceo y no quiero preguntar si la escuela algunas como estudiantes universitarios en una materia y en vidrio 1 y vidrio 2 entonces me parece que esas preguntas desde de dónde abordar esto de qué les pasa y cómo lo sienten y qué les pasa si eso es la efectividad también eso como que no sé que sí sé qué es pero bueno nada me parece que es comprender el fenómeno qué nos pasa como sujetos todo el tiempo haciendo vidrio en la realidad cocinando no sé hay no sé hay varios planos por ejemplo los estudiantes que participan de estas experiencias les resulta muy movilizante y ahí se produce un nivel de afectividad de tener un contacto con otro de participar de una experiencia de salir de los salones de salir del cordón que estamos cuando estamos tanto diseño como facultad de psicología del barrio y pasar a existir en y con en territorio junto con otros además la dificultad de facultad con el tema de la cantidad que somos y la posibilidad de tener una experiencia junto con otros moviliza mucho y es una experiencia estudiantil comparto este Gabriel que es fuerte y que es muy importante hablando del cuerpo los docentes cuando nos involucramos con estos procesos más que ponemos muchísimo nos ponemos nosotros ponemos el cuerpo ponemos toda nuestra energía todas las neuronas todo 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 el entusiasmo y todo el servicio de ese taller de esa actividad de ese contacto con el otro que también este nos mueve muchísimo entonces y la población con la que trabajamos sea organizada o no organizaciones que yo particularmente justo estuve en las dos experiencias la emotividad y lo que se le moviliza el sujeto que participa y lo que se produce en ese propio espacio colectivo es muy movilizante también en ese sentido sacude completamente sacude sacude las estanterías de lo que puede quedar de medio de rígido de bueno de estas cosas que la teoría y la pedagogía tiene bastante estudiado de cuando esto se vuelve este cristalizante y bueno en ese sentido es totalmente lo contrario porque mueve mueve de todos los lugares Carolina también puede hablar un poco de su experiencia un poco de estudiante y un poco de docente así que la invitamos también no sé qué decir más que lo que ya han estado hablando es súper interesante eso trabajar también con gente de afuera de la universidad personas que capaz que se acercan por primera vez como decía Bea es eso o sea son contextos totalmente diferentes y también eso ver un poco qué le pasa tanto a un estudiante de diseño que puede estar participando del taller porque le interesa como a una persona que va por primera vez a un taller y corta una botella por primera vez y es como es interesante ver los dos públicos y las dos partes son experiencias muy cargadas la experiencia con la red de grupos de mujeres es un nivel de afectividad de esas mujeres impresionante trabajamos con un colega de Beatriz que yo le he nombrado también en estos en estos temas de Daniel Vergara de la red del centro de formación también Carolina también somos parte de la UDELAR y creo que esto es un modo de ser de la Universidad de la República es algo que por suerte nos caracteriza y nos posiciona desde otro lugar como universidad y que vamos teniendo estas experiencias bueno más o menos yo creo que lo tenemos que cuidar porque a veces la Universidad capaz que el modelo de la Universidad por momentos se pone en discuta pero sí pero estoy de acuerdo contigo ojalá ojalá siga siendo así a mí me parece que la pregunta de Gabriel es súper difícil por eso me parece que el silencio también a mí me me confrontó más inmediatamente con lo racional de mi ponencia en donde en donde de alguna manera está todo todo ese camino digamos que parece como muy racional muy pensado muy este ¿no? como como uno como una construye también determinadas narrativas sobre la experiencia incorporando dejando fuera ¿no? incorporando unas cosas dejando fuera otras me parece que que permite también este como mirar eso y yo digo lo que narramos de la experiencia también hace a las experiencias ¿no? este pero yo claro apenas hiciste la pregunta Gabriel yo no pude dejar me vinieron imágenes 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 ¿no? y sentimientos ¿no? esta cuestión como de qué sé yo desde desde el contacto con el sufrimiento que uno dice sufrimiento ético-político vinculado a la vivencia a la experimentación de la desigualdad ¿no? en un barrio de profundas desigualdades hasta cuando uno dice transformación de un espacio público barrial significativo y lo que supuso vos lo sabés lo que supuso lo que supuso que le tiran abajo que tiran abajo una policlínica que la gente había construido con sus propios brazos para construir una sí, mucho más linda pero no era la que habían construido ellos entonces nada me parece que nuestros procesos de trabajo en equipo ¿no? que también son como también son muy en equipo cuando uno dice afectividad no se está refiriendo digo hay de todo ¿no? hay enojos hay miedo hay alegría hay no sé me parece que es eso sí suelen ser procesos como muy significativos para nosotras las docentes y también para los estudiantes ¿no? nosotros tenemos la experiencia además esto de estudiantes que pasaron como estudiantes de grado y luego vuelven como egresadas o como estudiantes de posgrado ¿no? como bueno por algo vuelven es esta cuestión como de este nada no sé lo que significa para para los vecinos vecinas también el pasaje el trabajo con los estudiantes ¿no? que a veces nosotros nos preguntamos ellos nos reclaman bueno no vinieron más y a veces uno dice bueno este lo que cuestionan es esta cuestión como de la esto de la devolución ¿no? y a veces lo que cuestionan es que quieren saber qué pasó con los estudiantes ¿no? que se recibieron no se recibieron ¿cómo les fue? ¿qué pasó? ¿no? como esto generan unos vínculos afectivos este como como y desde ahí se producen cosas y se produce experiencia y se produce aprendizaje y se produce aprendizaje significativo claro sí tal cual yo muy cortito a mí lo que me pasa me quedo con tu pregunta la dejo ahí abierta porque no sabría mucho qué responder pero porque necesito más tiempo pero un balbuceo es como me empieza a pasar porque yo trabajo en la red de semillas nativas y criollas del Uruguay donde ahí el entre mujeres de jóvenes entre mujeres es súper fuerte y súper como repolitizado cuarta ola una cosa como más radical un feminismo no tanto igualdad de género sino bueno más rupturista entonces está más fuerte la red de semillas y me empieza a pasar que yo me empiezo a preguntar me empieza a afectar de tal manera los relatos de estas mujeres gurisas cuando voy a visitar sus establecimientos sus espacios de construcción colectiva y agroecológica que me empiezo a preguntar yo qué hago viviendo acá yo qué por qué vivo en la ciudad no me empiezo a interpelar la vida y bueno y estoy iniciando una búsqueda de movimiento por la tierra y yo le dije a mi compañera ¿qué hacemos acá? ¿será que no? porque me interpela la vida entonces eso es afectividad pura la posibilidad de dejarse afectar por la experiencia para hacerse preguntas y decir ¿y yo cómo vivo mi vida? ¿y yo por qué vivo mi vida así? ¿no? y bueno y eso lleva a movimiento para mí interesantísimo inesperados del orden del acontecimiento ¿no? yo nunca pensé hacerme esa pregunta y me la estoy haciendo un poco por ahí ¿qué pasa? bien me parece fantástico todo lo que compartieron algunas cosas también las conocía otras no tanto y ahora claro con esto que estaban diciendo por último pensaba ¿cuántas de nosotros empezamos nuestros procesos de formaciones docentes por dejarnos interpelar de estos procesos que vivimos como estudiantes por habernos motivado o desbordado desde alguno de esos lugares entonces como estamos en hora de cerrar hicieron interpelaciones muy ricas y creo que todas las cosas que dijeron son una invitación a formar parte de estos procesos todas las cosas que dijeron pero capaz que para cerrar podían en una o dos palabras decir por qué invitan a los estudiantes a partir creo que se dijeron muchísimas cosas entonces bueno pero apelando a su cuadro de síntesis en una o dos metafóricamente por qué estamos invitando a los estudiantes a que sean partícipes de su propia formación realizando estos procesos de extensión o investigación es difícil en algunas palabras yo en realidad lo que diría es algo capaz que tomando algo de esto que estás diciendo a Yelen yo los invitaría para que tengan como la oportunidad de experimentar un proceso formativo significativo que es distinto a aprobar un curso en una en una carrera en una formación en una me parece como que creo que los invitaría por eso comparto con Alicia creo que vale la pena arriesgarse buscar si creo que la universidad tiene muchísimas ahora se están ofreciendo la posibilidad de movilidad otra posibilidad también movilidad estudiantil de poder cursar en otras universidades algunos cursos otros modos de cursada son posibles como dicen la economía solidaria otros mundos son posibles otro otro mundo es posible entonces se puede cursar a través de proyectos se puede cursar a través de experiencias en extensión en territorio se puede cursar investigando se puede cursar en conmovilidad con otras facultades ir a la escuela de diseño que vengan estudiantes que eso también la pandemia nos lo trancó por ahora pero ya haremos esos movimientos interservicios es sustentable el tema del ambiente y la materia extractiva dejar de meter enterrar recursos naturales como la arena para decir algo que tiene el vidrio y meterlos de vuelta y no poder hacer circular ese como uno del tema del ambiente quiero decir me parece que más allá es un tema que me eso que dijo Anath como que me interpela porque yo con mi botellita no voy a resolver el mundo cortando vasos pero bueno de acciones colectivas y pensando en la nuestra acción todo el tiempo en este mundo de consumo y panfletario pero digo me parece que esto también es como muy importante pensarlo en este momento nada eso claro yo diría ah perdón Betty ¿terminaste? no no si si ya dijimos yo diría cortito que para mí son herramientas que ponen como en un primer plano la posibilidad de generar autonomía de generar decisión colectiva sobre qué derivas o qué recorridos se pueden hacer conjuntos para formarse de otro modo para dejarse afectar por otro modo por la producción de conocimiento con otros eso me parece que algo de la autonomía algo de aprender y de tomar así el protagonismo en la en la construcción de de la formación me parece como fundamental algo así que la oportunidad está además o sea existen múltiples oportunidades en muchos sectores de la universidad que permiten moverse que permiten conocer aprender de otro modo este y está nada también es este como meterle las meterle las pilas a ello muy bien bueno fue una interesante experiencia bueno para cerrar agradecerles a todas las participantes a Betty Natania Alicia Carolina Mariana Beatriz su participación y bueno también comentarles que uno de esos modos que decía justamente Betty son los los llamados que hay está el de Valles y está el de extensión que capaz de un momentito muy brevemente les dice Gaby que bueno la convocatoria también abrirá o ya está abierta y también realizaremos una segunda instancia dirigida especialmente a profundizar en las bases como más al proceso de postulación a estos llamados así que bueno esténse atentos y atentas a esta nueva convocatoria muchas gracias bueno ahí como no sé yo está abierta la convocatoria de proyectos estudiantiles de extensión está la difusión en la página de facultad y la convocatoria cuenta con dos cierres la idea que tenemos es generar una segunda instancia para hablar específicamente sobre las bases de extensión y de proyectos de investigación estudiantiles y bueno la idea o sea vamos a generar una convocatoria de este estilo para trabajar específicamente sobre las bases y bueno agradecer mucho la participación de todos y todas al menos ya disfruté mucho la instancia y bueno va a estar en la página de youtube de la facultad para que todo el mundo pueda acceder y bueno nos mantenemos en contacto muchas gracias bárbaro muchas gracias gracias por la invitación nos vemos gracias 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 gracias